Está preparado, vuelan las escuelas hacia abajo, Giancarlo es el carrilero de San José de la Montaña, oliendo, repasando, un sangre de los carrileros, se lo va, se lo va, este se relaja, sale un poquito el toro, tortoleando, tortoleando hacia el fondo, hacia el fondo, bien pegada a la grapa, se va un poquito al costado, el montador sabe que tiene que dominarlo, tortolea, tortolea, hacia arriba, levanta, cambio, lo deja, se va, se va, se va, se va, lindo el quite, un elegantísimo toro, este relajo negro gargantillo.